Para el pueblo es lo que es del pueblo, porque el pueblo se logra no, para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo libera. Yo soy coloneses, orgullosamente, y como la mayoría de los que estamos aquí, lo somos, entendemos perfectamente qué significa Colón, su marginalidad, su abandono, su desidia, su represión silenciosa y sistemática, su exclusión. El 77% de los pobres de Colón están en el distrito de Colón, entiéndase, de la ciudad hasta la mitad del puente Chagre. Algunos dicen que la yechilí, pero eso es Colón todavía. Alta marginalidad, ahí se encuentra el 77% de los coloneses pobres. Y en las costas, 700 comunidades, la de arriba y la de abajo, que no están conectadas a ningún tipo de desarrollo. El Colón, el Colón profundo, el Colón discriminado. El que no solo venía a la zona libre, sino también a la refinería, el canal, los puertos. Pero algo contra el Colón, de forma permanente y sistemática, se ha ejecutado en este país. Los condenaron a vivir en estas casas, condenadas, valga la redundancia, donde solo hacer las necesidades fisiológicas son un gran problema. Baños que no sirven, baños que no sirven, aguas hervidas en la mitad de las calles. Ese es el Colón al que condenaron al colones. Y después nos dicen que no, que en la antigüedad era la tacita de oro. Pero es el Colón profundo que aporta al país. Deportistas, intelectuales, gente buena, que triunfa a pesar de esa marginalidad. Y lo hacemos con talento, con conocimiento. ¿Cómo nos formamos en esta dura situación? Y cuando nos toca salir de Colón, a cualquier parte del resto del país o a cualquier parte del mundo, portamos ese Colón dentro del corazón y tratamos de hacernos mejor para mostrar el Colón que algunos dicen de forma discriminatoria que somos flojos y que no nos gusta trabajar. Así nos tratan. Y es un debate de las ideas de forma permanente. Aquí yo tengo dos profesores que me dieron clase a mí en secundaria. Mi profesor de Historia y mi profesor de Física. Aquí conozco compañeros que militamos en la juventud estudiosa de la secundaria. Cuando era joven, en el IPTC, fui secretario general dos veces de la asociación federada. Con compañeros universitarios que eran dirigentes estudiantiles también. Y cuando yo llegué a la tecnológica, aquí en Colón, también tratamos de organizarnos desde el punto de vista estudiantil. El Colón que me vio ir a trabajar en Green Bay, en la maquiladora, donde tratamos de armar un sindicato y nos votaron. El Colón que me vio surgir como obrero en construcción, como soldador en Gofriza, una de las bodegas de zona libre. Y el que me vio vincularme como dirigente sindical al Suntra, representante sindical de base en 1990. El Colón que nos vio en las calles luchando como estudiante y que nos vio como dirigente obrero, también en las calles. El Colón que cuando Martinelli lo masacraba y asesinaba parte de su población, uno de los máximos dirigentes de Suntra, coloneses, junto a sus compañeros de todo el país, paramos el país y salimos a la calle en defensa de Colón. Así, con el sacrificio y la resistencia de coloneses, se tumbó la ley de Martinelli, de venta de las tierras de zona libre. Y con la solidaridad de los obreros de la construcción de todo el país y los obreros de la construcción que aquí peleaban junto al resto del pueblo coloneses. Y ahora que estamos en esta responsabilidad, es importante plantear en el imaginario nuestro qué somos capaces de hacer y cómo hacerlo. Nosotros queremos vivir en una sociedad que respeta al ser humano, una sociedad que sea próspera económicamente, pero que el hombre, la mujer, el niño y el anciano tengan la posibilidad de desarrollarse desde el punto de vista humano, respetando sus derechos humanos, respetando el derecho al trabajo, que no se le respeta al coloneses. De 15 a 24 años, el 48% de esa juventud está desempeñada en Colón. Queremos trabajo digno, con salarios adecuados, en Colón y en el resto del país. Queremos tener vivienda digna. Queremos seguridad social. De la población de Colón, aproximadamente 250 mil personas, solo el 27% está asegurado, es decir, cubierto por el sistema de salud público. El resto está marginado. Nosotros debemos luchar por una salud pública que nos permita a todos poder accesar a ella sin traumas. Hace dos semanas yo estuve aquí y unos días antes estaban los médicos que laboran en el Amador Guerrero, donde yo nací, y no el nuevo, sino el viejo, estaban paralizados. Porque no hay medicamento, porque no hay instrumento médico quirúrgico, porque no hay salones de operaciones para atender dignamente al colones. Entonces, los coloneses y el resto del país tenemos derecho a tener una salud adecuada, con una atención adecuada, con medicamentos adecuados. Ya hace más de nueve años se está construyendo el nuevo Amador Guerrero y todavía no termina. Debemos discutir cuánto empezó, en cuánto se licitó la primera vez y en cuánto está costando ahora. la carretera y la carretera que mueve la principal carretera que movió el comercio en este país. Miren las condiciones que están. Nosotros creemos que hay que ampliarlo a cuatro carriles y que por ahí pase el coloneses que viene desde el puente de Chagres a sus comunidades hasta la ciudad sin tener que pagar porque el que pasa por la autopista tiene que pagar. Nosotros tenemos que recuperar los recursos naturales y los recursos minerales para ponerlo al servicio de los coloneses y del resto del país. se explotó la mina en un nuevo distrito creo que lo hacen llamar a Omar Torrijos ahora era parte del distrito de Donoso. En esa mina se van a explotar 72 mil millones de dólares extraídos en materiales preciosos del Estado panameño y del pueblo coloneso. Y el contrato que le hizo Pérez Valladares al proyecto Cobre Panamá dice que la extracción el 98% queda en la empresa y el 2% para el Estado panameño. Con la consecuencia que significa devastar ese área natural de nuestro colón. Ese contrato hay que revisarlo. Y es más hay que estudiarlo y a mi juicio habría que rescindirlo para que el pueblo de Colón gracias para que el pueblo de Colón que te hablas menos para que el pueblo de Colón pueda haber materializado gran parte de su situación humana del territorio. En ese proyecto el 50% de la mano de obra es extranjero. Porque la ley que hicieron dice que la empresa puede contratar allí extranjeros sin ningún límite. el código de trabajo dice jueguen hasta el 10% de técnicos que no tenga el país y si trae uno contratan a un panameño. ¿Cuántos coloneses trabajan allí? Y ya hablé del desempleo de los coloneses de 15 a 24 años 48%. Nosotros propugnamos por una economía que sea juzgante pero que se distribuya la riqueza que generamos trabajando. Ustedes saben cómo se genera la riqueza del país con 1.7 personas que salen todos los días a trabajar en el sector público y privado. El problema de nuestro país que se siente en Colón es la acumulación de la riqueza. 115 ultramillonarios acumulan 20 mil millones de dólares al año y el resto del país tiene que rifárselo. Las escuelas públicas en Colón ¿cómo están? Las principales escuelas Uruguay Carlos Clemen ¿cómo está el IPTC de Colón? Todos los años un grupo importante de educadores son contratados TEFA para ir a lo que llaman difícil acceso y se la pasan ocho y nueve meses sin cobrar un centavo. ¿Cómo se puede justificar eso en un país tan rico como el nuestro? porque Panamá no es un país pobre y somos un país de cuatro millones de habitantes mal contado mal contado por quienes le tocó hacer el censo fue el gobierno de Martínez. la cantidad de extranjeros que llegaron a este país no vinieron por casualidad como por casualidad no se hizo crisol de razas porque esta es una vieja teoría económica la bolsa de desempleados presiona los salarios ¿qué significa eso? que si trajeron extranjeros ilegales los trajeron no vinieron por sus propios pies y quienes los trajeron fueron quienes después los legalizaron con permiso de trabajo y permiso migratorio se llamó crisol de raza aunque el negociado de visa es muy viejo en este país lo hicieron porque esos pobres igual que nosotros cuando llegan a un país como el de nosotros o el de ellos tienen que comer y están dispuestos a trabajar por cualquier cosa para sobrevivir todo esto es ciencia pura no hay improvisación de ninguna naturaleza ellos calculan como como infringirle el mayor daño posible a nuestro pueblo y cada cinco años votamos por ellos confundidos fundamentalmente confundidos engañados estafados en los últimos veintiocho años el aglunfismo con el Molirena y con el partido demócrata cristiano empezaron el gobierno después de la invasión de la nefasta invasión a nuestro territorio no pasó un año cuando ya ese gobierno estaba cada quien por su esquina pero aprobaron la ley de la reforma en seguro social eliminando las jubilaciones anticipadas de cincuenta y cinco años aumentando la edad de jubilación a hombres y mujeres de cincuenta y siete de cincuenta y cinco a cincuenta y siete las mujeres de sesenta a sesenta y dos los hombres bajaron las pensiones ese mismo gobierno hizo una reforma tributaria en lo que los asalariados pagaban más impuestos que los empresarios ahí empezó la situación del pago del impuesto la población asalariada paga más impuestos que los empresarios ¿quién gana más? ¿el asalariado o los empresarios? ese mismo gobierno hizo una reforma al código de trabajo varias cinco y siete para arrebatarles derechos a la población trabajadora pero después vino el del toro el del PRD Martinelli era allí director de la Caja de Seguro Social y lo ayudaron a fundar su partido y estaba el liberal del Villarango que creo que también es difunto el liberal nacional ¿y qué hizo con el seguro? le eliminó a los educadores la jubilación anticipada la parte de la cotización de los servidores públicos la agarró y la mandó a privatizar en Profuturo y la otra empresa que administra los fondos reformó el código del trabajo cuatro muertos quinientos presos un número indeterminado de heridos la tabla tributaria la volvió a modificar para que pagáramos más impuestos privatizó en otras empresas estratégicas los puertos el IRRE el INDEL toda empresa productiva la privatizaron sobre texto que íbamos a comprar el kiloguat de luz por ejemplo más barato ¿es así? la dividieron en ocho empresas ¿es cierto que compramos más barato el kiloguat de luz cuando vemos el reciclo? y nos ponemos a desconectar las cosas y a guardar la luz y no vemos que baja el recibo consumimos menos pero pagamos más nuestros ríos han sido concesionados a empresarios para represas hidroeléctricas y resulta ser que seguimos pagando la luz más cara ¿y de quiénes son los ríos? del pueblo panameño privatizaron los puertos creo que en el que trabaja Chifundo es uno de ellos esa empresa ha pagado un millón de dólares en ganancia en 20 años ¿usted puede creer eso? un millón en 20 años ¿cuántos se metieron ahí en el bolsillo y cuánto le toca a los políticos corruptos de todos esos partidos para que eso pase? es igual que el contrato de Minera Panamá que acabo de explicar y ese contrato lo tenemos demandado en constitucional porque lo aprobaron con dos debates y no con tres como dice la constitución maltrecha y violada y después vino Mireia y aumentó el pasaje cambió la tabla de tributación trató de avanzar en el seguro se enfrentó y aguantó pero después vino Martín 32 días de huelga miles de personas presas entre ellas docentes y obreros que estaban en la calle protestando por esa ley y después de Martín vino Martínez la ley chorizo la ley carcelazo la venta de la tierra de Colón todas ellas acompañadas de masacres porque no solo masacraron a Colón también en Boca del Toro en Chiriquí en San Félix aumentó los tributos 5% a 7 240 obreros presos sin proceso y ahora tenemos a Varela no creo que haga falta hablar mucho de eso porque debemos tenerlo más fresco en la mente y que hemos hecho los luchadores sociales y el pueblo no solo nos ha tocado resistir sino enfrentar esas políticas económicas neoliberales y las hemos enfrentado no solo en huelgas en marcha en calle la hemos enfrentado con propuestas propuestas que hemos recogido en parte de las 20 urgentes que hemos planteado que se encuentran en el plan de gobierno anterior del Frente Amplio con la Democracia y que la hemos levantado en cada lucha que hemos hecho por ejemplo cuando hablamos del costo de la vida y salimos a la calle exigiendo aumentos de salario decimos arriba los salarios abajo los precios y cuando se discute el salario mínimo hemos propuesto mil y una vez bajar los precios congelarlo aumentar los salarios y hacer aumentos generales de salario que en este país no se hace desde el año 1982 para los trabajadores públicos y privados eso implicaría darle poder adquisitivo a la mayoría lo cual traería como consecuencia mayor poder de compra lo cual genera economía eso estamos proponiendo estamos proponiendo que ministros diputados y magistrados cobren siete salarios mínimos porque ellos obligan al pueblo a vivir con un salario mínimo y ellos no pueden vivir con siete salarios mínimos estamos proponiendo recuperar las empresas del Estado todas sus recursos naturales sus recursos minerales para que para poder que esa generación de riqueza se revierta en escuelas carreteras viviendas agua potable recreación porque también tenemos el derecho a recrearnos con nuestra familia esos miles de millones que los empresarios acumulan y por eso tienen 115 personas en este país 20 mil millones de dólares al año ¿cómo se generan? se generan trabajando ¿quiénes lo generan trabajando? 1.7 millones de empleados públicos y privados más los que salen de forma informal a hacer economía entonces de ahí tienen que salir los recursos necesarios para el desarrollo humano que estamos planteando nosotros hemos propuesto además de eso una constituyente originaria lo hicimos en el 2007 cuando fundamos frenadeso después de la huelga de 32 días porque existía como frenadeso defensa de la seguridad social y quedó siendo el Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales hicimos el Congreso Constitutivo diagnosticamos el país conceptualizamos que era necesario organizar al pueblo educarlo politizarlo para constituir un nuevo poder capaz de enfrentarse a los grandes poderes pero también dijimos en ese momento que era necesario una constituyente originaria que asumiera los tres poderes del Estado que redactara la nueva constitución y entonces que llamara elecciones verdaderamente libres y democráticas ya está la patilla gracias 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 por ver porque en el 2007 llegamos a esa conclusión porque ya era escandaloso lo que ocurría ahora lo que tenemos es ríos desbordados de corrupción ya no es escandaloso ya esto rompió los récords de todo tipo hay dos justicias la de los cuellos blancos los ricos y los jerarcas de partidos políticos tradicionales yo me robé 100 regreso 10 y me voy para mi casa pero cualquier parroquiano que se lo cura robarle a otro y lo captura Montesperanza directo agarrá su condena y eso es lo que tiene que ocurrir con los corruptos tenemos que buscarlo quitarle lo que se robaron y que vaya a un preso y en la constituyente originaria garantizaríamos que los recursos del Estado no puedan ser enalenados vendidos ni cedidos en una constituyente paralela perdón originaria requerimos por allí la revocatoria de mandato si el presidente no sirve el pueblo puede llamar y revocar el mandato si el diputado está robando el pueblo puede llamar y votarlo el representante el alcalde estamos hablando de democracia participativa en el que nos reunimos en asamblea en cabildo y tomamos decisión junto a los electos no como ocurre ahora que una vez se trepan empiezan a hacer lo que le da la gana en contra de todos los que votaron por ellos en una nueva constitución debemos regular la actividad económica que permita claro está que se desarrolle el ciclo económico con la empresa privada pero tenemos que acabar con eso que llamaron libre oferta y demanda que los mercados iban a regular los precios y resulta ser que como están los alimentos y usted va hoy y eso le cuesta un dólar y va mañana y le cuesta dos y regresa y después le cuesta tres ¿por qué? porque los tipos nos roban descaradamente deben tener una ganancia razonable el productor agrícola debe tener precios justos y los consumidores debemos tener precios accesibles es decir es virar el orden de la situación actual y es posible hacerlo estamos perfectamente convencidos ¿con quiénes? con nuestro pueblo el mismo que hemos defendido una y otra vez y hemos luchado junto a él el mismo con el que hemos levantado propuestas aunque no han querido escucharnos del seguro social levantamos la ley de la vida y tenemos que retomar ahí porque pasamos por los cuatro programas no aceptamos privatización ni aumento de edad de violación ni aumento de la cuota hay suficiente plata en el seguro para que funcione el programa de maternidad el programa de invalidez de jefe y muerte el programa de riesgo presional y el de administración y gestión ¿qué pasa? hay una banda de delincuentes dentro del seguro y fuera de él que están robando los recursos las dos grandes grupos económicos que licitan un medicamento la pastilla a tres centavos se impugnan unos y otros y la caja tiene que comprarla en un dólar o dólar cincuenta una pastilla es que la corrupción está en las leyes también en este país y pasa con los instrumentos médico-quirúrgicos y pasa con todo lo de la caja la ciudad hospitalaria esa que están construyendo que ahora llaman ciudad de la salud busquemos el pliego de cargos seiscientos millones ya va por mil doscientos millones ese proyecto solo quiebra el programa de maternidad y enfermedad en Almirante hace poco la población estaba en la calle porque Varela les prometió un hospital allí técnicamente el hospital no se sustenta pero como lo prometió el pueblo lo está exigiendo eso contaba trece millones hoy cuesta veintiocho millones ¿cómo se dio ese salto así tan drástico? es decir que aquí están haciendo todo lo posible por tratar de infringirle el sufrimiento más grande que pueda hacerse a nuestro pueblo y ellos lo hacen juntos lo hacen revueltos después de que se separan como ahora ¿qué nos podrá decir Romulo Rutz que es el candidato de cambio democrático? el que era ministro de Martinelli ¿cómo votó la ley chorizo en el gabinete? ¿qué dijo frente a la ley carcelazo en el gabinete? ustedes saben cómo son las leyes se discuten en el gabinete y se presenta al legislativo se dan los tres debates regresa al ejecutivo se sanciona o se veta si se sanciona se publica en la ceta oficial ¿qué hizo Romulo Rutz cuando masacraban a Colón a Changinola y Sanferio? ese nos va a salvar a nosotros Nito Cortizo que era diputado y también ministro de Martín Torrijos cuando la ley de la CAE de Seguro Social ¿cómo habrá votado en el gabinete? ese es el que nos va a salvar a nosotros o el que salga del arnulfismo ahora hemos construido un instrumento político electoral que se llama de los luchadores sociales del campesino de la indígena de los profesionales de las amas de casa de los moradores de barrio eso es lo que representamos nosotros la construcción de una esperanza real la concientización de un pueblo bueno capaz que aun con todo ese sufrimiento sigue echando para adelante este país a diario ahora corresponde en esta primaria compañeros elegir a cualquiera de los compañeros que están sentados o a quien les hablan creo que hay muchas ideas similares en torno a este tema y debemos propundar por la unidad indistintamente quien gana aquí porque después vamos a integrar el plan de gobierno nótese que es posible sacar diputados alcaldes y representantes aquí hay compañeros propuestos gente humilde trabajadora y honesta no los maleantes estos que tienen las 180 y aquí hay un cheque de 5000 te regalo 100 y tu me regresas los 4900 para yo robamelo entonces compañeros y compañeras nosotros junto al pueblo somos su esperanza el pueblo el pueblo tiene la fuerza capaz de transformar al país solo necesita que se le dé orientación correcta y se la hemos dado cuando estaban vendiendo la tierra de Colón el movimiento popular dijo no y el pueblo se sumó en Colón y en el resto del país cuando estaban reformando la ley del seguro el pueblo dijo no y se sumó en todo el país a la lucha ahora tenemos que elevarle a nuestro pueblo esa misma capacidad y convertir nuestro voto en voto de resistencia y lucha como lo venimos haciendo hasta ahora porque estoy seguro que nuestro pueblo puede cambiar la historia así como no habrá de tener leyes así mismo puede cambiar la historia que acabamos de escribir aquí en poco tiempo entonces compañeros y compañeras lo que ustedes hagan va a tener la incidencia necesaria aquí en Colón para que nuestro pueblo pueda ver que su esperanza se representa en sí mismo y en sus dirigentes que están aquí sentados en estos momentos finalmente quiero decir lo siguiente quiero decir que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho juntos colectivamente lo hemos hecho pensando lo hemos hecho sufriendo Colón de los mártires de Suntra por todos Aliromi Esmiño Pando Lorenzo asesinados vil y cobardemente en esa forma de lucha conciencia análisis capacidad de elaboración es como hemos ido creciendo y por eso podemos desafiar a los mafiosos con este instrumento político electoral que se llama FARC por eso porque hemos crecido porque los hijos de Colón aquí y fuera porque los hijos del pueblo aquí y fuera hemos logrado ir concatenando la lucha la experiencia el desarrollo la capacidad para poder presentarnos hoy aquí como candidato presidencial yo quiero verlo en un debate a ver si pueden responder las preguntas que yo he hecho alguien yo quiero verlo en un debate a ver si pueden derrotarnos como no nos han derrotado todavía aún en ninguno de los que hemos discutido yo quiero ver si ellos pueden aguantar la rejera pero de la verdad no de la falta de respeto sino del argumento del concepto de su comportamiento miserable contra el pueblo que lo deline por eso creo que es importante que todo el esfuerzo que hagamos para mover a la mayor cantidad de copartidarios el 28 de octubre debe mandar un mensaje a todo el país emerge la posibilidad del pueblo de levantarse en sus propios pies con sus propias ideas y con sus propios dirigentes muchas gracias aplausos 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 porque el pueblo se gola para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo liberación en sus propios en sus propios en sus propios